AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos al martes, bienvenidos a TDC Noticias. ¿Cómo va Pablo Piervení? ¿Recuperado? Al 50%. La garganta no me estaría jugando la mejor de las pasadas. Un pa, y andamos ahí. Pero bueno, aquí estamos. Es que los primeros fríos. Sí, exactamente. Seguramente haya sido el atenuante para que me haya reflejado en mi garganta. De cualquier forma, predispuestos para hacer esta hora de noticiero con la información de Firmat, pero también de toda la región. Bueno, ya lo dijo Pablo, nos presentamos con estos títulos. Una buena historia en la ciudad de Firmat, que arrancó con una desgracia, pero terminó con un salvataje por parte de uno de los integrantes de la Guardia Urbana en un incendio. Santa Fecinos convocados por San Paoli para representarnos en el Mundial, que en 23 días dará comienzo. Vamos a compartir la historia de ellos. Además, mañana no habrá clases en Santa Fe y en otras provincias, porque habrá una movilización hacia la Plaza de Mayo en Capital Federal. Vamos a hablar de la Copa Santa Fe. Hay que decir que Argentina se quedó con el Clásico, pero Firmat ya tiene rival. Va a ser este, Federación de los Criquinchos, y ya tiene día y horario. Qué buena fiesta de Sevilla en Firmat. Vino para quedarse, les mostramos las mejores imágenes. Mariquena fue un suceso. Mariquena volverá a la ciudad de Firmat el 1 de junio y volverá a TS Noticias. Es una pregunta. Mañana en Santa Fe y en otras provincias de la República Argentina no habrá clases. Nosotros vamos a compartir el testimonio de Javier Delgado. Ustedes ya lo conocen, es el secretario general de ANSAFE en el Departamento General López, que va a contar detalles sobre los motivos que llevarían a diferentes gremios docentes a movilizarse hacia Plaza de Mayo. Ya es el segundo año en donde el Gobierno Nacional decide no abrir la paritaria docente, que eso siempre complejiza la discusión después de cara a lo que sucede en cada provincia, y de algún modo la fragmentación del sistema educativo por medio de la fragmentación salarial cada vez se acentúa más. Eso incide claramente en que actualmente hay cerca de 10 provincias que no tienen la discusión salarial cerrada de diferentes colores políticos, pero claramente la situación es más que complicada. Si a eso le sumamos lo que aconteció hace algunos días o hace alguna semana con el tema del dólar, la inflación estaría superando hasta incluso las perspectivas de los más negativos. Así que bueno, en el marco de eso se decidió una marcha federal que lo decidió una junta ejecutiva con facultad extraordinaria de un congreso de Cetera que se había hecho en marzo. Por ahí eso en los afiliados genera cierto resquemor, porque nosotros en ANSAFE estamos acostumbrados a que se voten las escuelas, las medidas de fuerza. Con lo cual el miércoles no hay clases. Así es, el miércoles esperamos que en la provincia de Santa Fe haya un alto acatamiento. El acatamiento a nivel país va a ser un tanto dispar, porque hay provincias que claramente tienen una situación peor que la nuestra todavía. Así que bueno, en lo que hace a Santa Fe creemos que va a haber un alto acatamiento y de ahí estaremos movilizando para el miércoles a Plaza de Mayo. Javier, en las provincias estas que mencionaba, las 10, el porcentaje de oferta promedio no supera en ningún caso el 15% que marcó el gobierno como techo. Sí, así es. Y además no sólo con esta amenaza latente de la pérdida de poder adquisitivo, sino que también se ha avanzado sobre los derechos colectivos, como por ejemplo en la provincia de Chubut, que bueno, se ha amenazado con la quita de licencias gremiales y lo que hace a los docentes como colectivo. Después tenemos el caso de algunas provincias que se cerraron por decreto. Las clases han comenzado, pero con este tir y afloje entre lo que es la docencia y la gobernadora de la provincia. Mañana estaríamos cobrando el aumento acordado y ya se está hablando de que se debería activar la cláusula gatillo porque claramente se superó el porcentaje que nosotros habíamos determinado. ¿Qué porcentaje es esta primera parte que es para el gobierno de los docentes? El 9%, con lo cual en los próximos meses, antes de llegar a agosto, julio, hay posibilidades de que se activaría una cláusula gatillo para compensar ese porcentaje que estaría por encima del 9%. Una cosa es lo que sucede en el norte, otra cosa es lo que sucede en el sur, que hay provincias muy complicadas, y otra cosa es lo que sucede, por ejemplo, en Santa Fe, que uno puede decir claramente en algunos aspectos estamos mejor, pero y así todos estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, bueno, obviamente que preocupa más la situación de esas provincias y lamentablemente el Estado de nuestro país no puede cumplir con un principio básico que es otorgar a todos los niños de la Nación el mismo servicio, porque termina habiendo tanto sistema educativo como poder adquisitivo de cada provincia. La patrulla urbana de la ciudad de Firmat tuvo un hecho más que destacado. Dos de sus integrantes, al recibir el llamado de auxilio de una vecina, terminaron ingresando a la casa. Uno de ellos, el amigo Crespi, terminó ingresando a la casa para salvar a dos niños que estaban en una casa que se estaba incendiando, ponerlos en el patio y después sacarlos por el tapial del patio. Una gran historia de arrojo, un hecho que por suerte tuvo un auxilio inmediato y los protagonistas que empiezan a hablar de esta manera. Quiero destacar el trabajo que viene haciendo la patrulla durante todo el año, los 365 días y las 24 horas, porque realmente es un servicio que se instaló en la ciudad y que trabaja de esa manera, con un montón de hechos que se van dando día a día, que por ahí no son a lo mejor de la trascendencia de lo que pasó con esto de estos últimos días, pero que realmente si uno fuera diariamente trasladando a la comunidad todos los trabajos que se van haciendo en la patrulla, realmente habría muchos para destacar a lo largo del año. Pero bueno, esto que pasó el otro día fue realmente algo que fue con mucha más trascendencia, porque había chicos involucrados, donde se fue una labor puntualmente de la patrulla que interviene rápidamente y por suerte con un final bueno, un final feliz dentro de la tragedia. Pero bueno, realmente destacar el trabajo de todos, destacar la preparación que van teniendo y la capacitación que van tomando día a día también los integrantes de la patrulla y resaltar eso, el trabajo que se instaló en la comunidad, que realmente muchas veces ha sido reconocida por la misma gente la labor de la patrulla y que por suerte podemos estar contando cuando pasan estas cosas. Contanos un poco cómo se dio la situación. Sí, bueno, nosotros veníamos haciendo el recorrido habitual que hacemos todas las noches y bueno, logramos ver, se divisa una gran nube de humo, nosotros aceleramos la marcha para ver de dónde provenía y cuando llegamos ahí a la esquina de Alberti y San Luis, una vecina de ahí del lugar nos dice que se le estaba prendiendo fuego la casa al chico y que estaba el muchacho con las criaturas. Entonces, bueno, se comisiona por medio de 9-11 a lo que es policía y bomberos. Bueno, nosotros nos bajamos, preguntamos si había alguien adentro y bueno, y el chico nos grita adentro que sí, que estaba él, que le abramos la puerta, el papá de los chicos. ¿Estaba el papá? Estaba el papá, sí, sí, estaba el papá, porque habían dicho que en comentarios de que el papá no estaba, no sé. Es bueno aclararlo, estaba el papá con las chicas. Sí, sí, estaba el papá, que él fue el que sacó a los chicos al patio, los contuvo, no, la verdad que el papá también muy tranquilo, se portó muy bien. Entonces, bueno, nosotros, yo me saco la campera, se la doy a mi compañero campera y handy, le pego una patada a la puerta y me meto. Claro, el arrojo, la decisión rápida de Damián y un compañero también que era quien estaba allí esperando para sacar a los chicos y un balance general de lo que significa el trabajo de la patrulla urbana en la ciudad de Firmal. Una vez que ingresamos, que ingresó dentro del domicilio, el papá, allá había, los chicos, ya los había puesto en resguardo, sería al patio de la casa, pero, viste, no es conveniente por ahí tenerlos, además hacía frío, bueno, él los tenía, los había sacado. Entonces, por arriba del tapial, sacamos los nenes, que se los pasa a mi compañero con los chicos del comando, el oficial Mauro Rosales y el suboficial Diego Mancilla, que estaban ahí en ese lugar prestando colaboración. Se los carga arriba un patrullero, bueno, nosotros nos volvemos a meter a la casa con el propietario y él me decía de la moto, de la moto, que yo, la verdad, le decía, no le da importancia a una moto, ojalá que se queme. Más que nada para no poner en riesgo la vida de él ni la nuestra. Y me decían que la moto tenía el tanque lleno de nasta, y la moto se estaba prendiendo. Entonces, con una manguera y con baldes de agua le empezamos a tirar hasta apagarlo y poder enfriar la moto, que una vez que la apagamos y la enfriamos, el mismo chico se metió en la casa, la corrió para atrás y la alejamos del fuego. Y bueno, justo llegó bomberos y, bueno, ya ellos después se encargaron de sofocar lo que quedaba y de ventilar el recinto. Un hecho, digamos, que se puede contar de esta manera en función también de que vos también tenías la suerte de ser bombero o sos, y esto también te ayudó a tomar determinaciones muy rápidas. Sí, sí, bueno, más allá de bomberos, yo creo que cualquier padre, cualquier tío, hermano, abuelo, lo hubiese hecho, cualquier ser humano, sabiendo que hay criaturas adentro, que hay vidas, lo que dice yo, creo que cualquiera lo hubiese hecho, sin importar el riesgo que uno por ahí puede llegar a correr. ¿Y aquí el compañero esperando fuera o por lo menos son situaciones que no son poco habituales? No, seguro que no, seguro que no. Es tal cual como dice él. La desesperación de nosotros era de esos chicos, porque cuando el padre gritaba adentro, abriendo la puerta, que estoy con los pibes, estoy con los pibes, te imaginas la desesperación de nosotros por esos criaturas. Claro, claro, sí, por suerte el padre nos pasa, porque adentro del fuego era mucho y el humo también era mucho, no era poquito, era mucho. Eduardo, como una persona responsable de todo este equipo de trabajo, siempre estas cuestiones llenan de orgullo por la capacitación y por el recurso humano, ¿no? Exactamente, más allá de lo que dijo Gabriel, el tema está en que los chicos por ahí cumplen funciones más allá de su tarea específica, y eso, bueno, nos hace llenar de orgullo a todo el grupo. Y lógicamente, más allá de lo laboral, es un orgullo que es sobre las calles de la ciudad de Firmat, donde a veces hay que contar tantas cosas malas, uno pueda contar que hay gente como el amigo Damián Crespi, que realmente, junto también a sus compañeros, han tenido un gesto más que valorable. Y ayer fue uno de los días más esperados por los futboleros, porque Jorge Sampaoli presentó la lista de 23 futbolistas argentinos que nos representarán en el Mundial. Nosotros vamos a compartir imágenes que van a hablar principalmente de siete de ellos, que son de nuestra provincia. Siete de los 23 son santafesinos. Empezamos a compartir imágenes de algunos de ellos, por ejemplo, Javier Mascherano. Con la particularidad del hombre nacido en San Lorenzo de que debutó primero en la selección argentina de la mano de Marcelo Bielsa, que en el mismísimo River Plate, siendo su 18. Exactamente. Cuando el técnico era Estrada, Bielsa lo llamó para pedirle convocarlo. Y así fue. Acá estamos viendo imágenes del Fideo de María. Rosarino, él, ex Rosario Central, Benfica, Real Madrid, actualmente en el Paris Saint-Germain. Otro de los convocados santafesinos para disputar el próximo mundial de una temporada fantástica en el equipo francés. Acá estamos viendo a Eber Banea cuando jugaba en el Inter, actualmente con esta camiseta, con la de Sevilla, también Rosarino. Debutó con la camiseta de Boca en el fútbol argentino y lleva varias camisetas en Europa. Jugó en Valencia, en Atlético de Madrid, en el Inter, en Sevilla. Y va a disputar su primer mundial también Rosarino Banea. Acá estamos viendo imágenes, si no me equivoco, esta es una de las sorpresas. La sorpresa de Ansaldi. Exactamente, Ansaldi. ¿Dónde juega Ansaldi, Pablo? Ansaldi hoy por hoy juega en Torino, jugó en Ubers, debutó de la mano de Caruso Lombardi, es Rosarino también. Después jugó en Rubín Kazán, en Zenit de Rusia, justamente. Y después pasó por diferentes equipos del calcio italiano. Este que vemos en pantalla es Giovanni Lo Celso. Hace muy poco jugaba en Rosario Central, un año y medio. Actualmente juega en el Paris Saint-Germain. Lo ha hecho realmente muy bien, se ha hecho muy rápido. Y es uno de los 23 convocados también Rosarino para jugar el próximo mundial. Acá estamos viendo uno que está más cerca todavía de nosotros y que todavía no ha debutado. Tanto como el técnico de Sarca. Exactamente. De Casilda, Franco Armani, con inferiores en Central Córdoba de Rosario. En el fútbol argentino jugó en el Ascenso, en Ferro y en Deportivo Merlo. Un tipo que se hizo desde abajo. Exactamente. Su gran participación en Nacional de Medellín lo trajo finalmente a River y las grandes actuaciones que tuvo en el conjunto millonario lo llevaron al mundial y además podría ser el arquero titular. Y ni hablar de este Rosarino, a quien todos conocemos. Estamos hablando de Lionel Messi, el séptimo jugador que va a estar representando a la selección argentina con la particularidad. Como decíamos, son cinco Rosarinos, Mascherano que es de San Lorenzo y Armani de Casilda. También el cuerpo técnico es de nuestra región. Estamos hablando de que Sampaoli, ya conocido, es de Casilda. Pero también un exfutbolista que es ayudante de campo, como Lionel Scannoli, de la localidad de Pujato. También representándonos dentro del cuerpo técnico en el próximo mundial. Bueno, de Messi ya no hay palabras que decir. No, no, hay detractores todavía, vamos a aclararlo. Sí, alguno que otro. Creo que hay más de esos que tratan de defenderlo de alguna crítica que de los que lo critican, porque futbolísticamente... Sí, pero aparte de lo que estamos viendo, ¿quién no hace eso? No, no hay crítica. ¿Y quién no hace eso? ¿Quién no lo hace? En la plaza, con un hijo, uno que tenga grande y un nene de dos años. Así puede serlo nada más. Exactamente. Entonces, bueno, la idea era contarles cuáles son los siete futbolistas santafesinos que están dentro de una lista de 23. Casi el 30% de la lista son jugadores de nuestra provincia y de nuestra región, porque el más lejano es Mascherano, que nació en San Lorenzo. Vamos a meternos en el primer consejo comercial de este mediodía, hablando de una idea de otoño que se va a plasmar en verano, porque le queremos proponer y contar que hay un precio imperdible, único e irrepetible en el mercado para tener una piscina Saona instalada en el patio de casa. Ustedes ya lo saben, es la propuesta para el próximo verano, el 18-19, con los diferentes modelos, las diferentes medidas y además una gama de colores para disfrutar el verano en el patio de casa de la mano de piscina Saona. Este 25 de mayo, cuando se junten todos al mediodía a almorzar, porque es feriado y porque queda justo para comer locro o lo que quieran, allí dirán, che, ahora sí, ¿eh? ¿Por qué no ponemos de acuerdo y tenemos una Saona? Yo creo que el 25 puede ser la fecha justa para tomar esa decisión pensando en el próximo verano. A la gente le decimos que a través del 3465-6508-68 pueden comunicarse con nosotros, ser partícipes de nuestro noticiero y vamos a ver si alguien ya está del otro lado escribiéndonos. Vamos a meternos, mientras ustedes nos están mandando que almuerzan, con quién están, esas fotos tan agradables, nosotros vamos a hacer una pausa, Pablo. Exactamente, hay más noticias y está, lógicamente, Wenceslau Cepeda con nosotros. Ya venimos. No entendemos lo que dicen, pero imaginamos para qué se están preparando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por D-Vox. Grita todos los goles y grita con nosotros ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018. Mira todos los partidos por D-Vox. Hace dos años te contamos que en Santa Fe empezaba la transformación escolar más grande de la historia. Y te estábamos hablando en serio. Hoy, la mayoría de nuestras aulas son digitales y los chicos pueden vincularse con el mundo y aprender de él a través de la tecnología. Ya inauguramos 45 escuelas y hay otras 88 en marcha. Refaccionamos más de 2.100 edificios y ampliamos otros 80. Estamos construyendo la educación del futuro y para eso, este año vamos a duplicar la inversión para seguir garantizando inclusión y calidad. Dos cosas que acá siempre van de la mano. Santa Fe. Presente en toda la provincia. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Prusso. Cienfirmat. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva. Ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales. Prepagas. ART. Y compañías de seguros. CIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos. 03465-421777. Y 4265-46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Rochalkel. En esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visitanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com ¿Damos una vuelta? Por tu bienestar y el de toda la comunidad, desde el Gobierno Municipal del Intendente Maximino, estamos impulsando una campaña en favor de una circulación segura en bicicleta. Un medio de transporte saludable, ecológico, económico y también seguro, si juntos nos comprometemos. Por eso te recomendamos. Luces reflectantes adelante, atrás y en los rayos. Casco protector. Respetá siempre las normas y señales de tránsito, entre ellas el semáforo. Circulá siempre por la derecha o por la bicicenda. No vayas en contramano ni por la vereda. No uses tu celular ni auriculares durante la circulación. Para estacionar, utiliza los bicicleteros. De no haber, estacioná en la vereda, lo más cerca posible y en forma paralela al cordón. Gracias por considerar estos consejos. Juntos podemos dar una vuelta. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. La Autopista 33 es una de las obras que se esperan realmente con muchas ansias en el sur de la provincia. Y hay muchas idas y vueltas con respecto a este tema. Por ejemplo, la semana pasada conocíamos que ya estaban expropiados varios terrenos sobre los cuales se tendría que llevar adelante esta obra. Nosotros vamos a escuchar Ovidio Butani, que es el director del Plan Autopista, haciendo un análisis sobre cómo está hoy por hoy la idea de que esté la autopista plasmada en algún futuro inmediato. Concretamente, hasta el día de hoy, la empresa que fue adjudicada, que es Supercemento Cartelone, no tienen la autorización concreta para empezar las obras. Pueden haber que hayan firmado cartas de compromiso para el cese del paso, pero obviamente que también tienen que estar las mensuras, las escrituras, porque el tomar posición de las tierras se necesita tener precisión, además del permiso de paso, la precisión para hacer el movimiento de suelo. Nosotros estamos completamente seguros que es una obra que se va a realizar. Si yo tengo que hacer una pequeña crítica, es que se fijan fechas y se postergan y se postergan, y eso de fijar fechas que lo dan como firme los comienzos de las obras, eso genera una incertidumbre y una ansiedad por la gran necesidad que tenemos todos los que circulamos por las rutas para que comiencen las obras. Para el día 27, que tienen previsto una movilización, todavía por lo menos yo no recibí la invitación, pero no cómo va a ser el desarrollo, pero en principio el 27 de mayo hay una movilización en Rufino, motivo por la tardanza que se está produciendo en el inicio de las obras. Voy a estar presente, acompañando, porque realmente la gente de Rufino trabaja incesantemente y hace todo un seguimiento muy estricto para que esto se concrete. La gente tiene cierta necesidad de que estas obras se realicen en el menor tiempo posible, no solamente por la agilidad del tránsito, sino para evitar todos los accidentes fatales que hoy están ocurriendo. En cuanto al resto de la obra, hubo novedades en las últimas horas, se presentaron distintas ofertas para los tres tramos restantes de la autopista Rufino Rosario. Cada empresa que se presentó tiene su propio financiamiento, eso es muy importante, y las obras van a empezar de acuerdo a lo que tienen estipulado en el contrato. Primero hicieron las propuestas técnicas, luego las económicas, y eso lo tienen que hacer en un plazo entre el 2018 y 2021 tendrían que estar terminadas. Ellos estiman que en el mes de octubre tienen que empezar las obras. Esperemos que esos plazos se respeten para no seguir generando incertidumbre. Y todo lo que tiene que ver con el peaje, el peaje va a ser destinado a la parte operativa y de mantenimiento de la autopista. Oigo, algunos marcaban el temor por posibles ajustes a través del FMI para el presupuesto de obras públicas. ¿Corren riesgo estas obras? No, yo creo que no porque los presupuestos están en dólares. Todos los que es la PPP son en dólares. Lo único que está en peso es el primer tramo de los 72 kilómetros, que son 3.449 millones de pesos, que eso fue adjudicado en el mes de diciembre del 2017. Digamos que la palabra tardanza ya está dando, y esta posibilidad de que se haga una manifestación en Rufino, está dando a entender que estamos en problemas. Exactamente, y lo dijo en algún momento de la entrevista a Ovidio Butani, tiene que ver con la incertidumbre que se genera cada vez que se coloca alguna fecha estimativa sobre la licitación primero, sobre las expropiaciones de los terrenos, sobre el comienzo de la obra, sobre los tramos. Y bueno, finalmente esto genera incertidumbre y no se están llevando adelante. Vamos a meternos en deportes, que tiene poco de incertidumbre, porque el señor Wences Cepeda tiene todo claro. Gracias chicos, buen mediodía para todos. Vamos a hablar de la Copa Santa Fe. Terminó la primera fase de esta copa que está en su tercera edición, y hay que decir de que Argentino pudo ganar la firmada esta vez por dos goles contra uno, por el global, como usted en vez terminó, 4 a 2 para el equipo que tiene como capitán a Javier Muñoz Mustafá. El rojo ganó 2 a 1, primer tiempo que iba a terminar en tablas, pero después iba a aparecer la cabeza de pajarito de Javier Muñoz Mustafá para ganar en lo alto y poner el 1 a 0. Para afirmar que de esa manera liquidaba el pleito, obligaba a Argentino a marcar cuatro goles en ese segundo tiempo, y firmar conseguía el pase a la segunda fase de Copa Santa Fe, que va a arrancar el próximo día domingo. Atención, ya vamos a estar con más detalles mientras vemos la repe y la definición de Javier para poner el 1 a 0. Firmat iba a sufrir en ese segundo tiempo la expulsión de Bernardo Colaneri, que va abajo sobre Taglia Pietra, segundo cartón amarillo que le muestra Hartel, por lo tanto se va expulsado el lateral por izquierda que tiene firmat, doble amarilla seguramente una fecha no estará el próximo día domingo. De ese tiro libre vino el gol de Argentino. Sí, para poner las cosas 2 a 1, igualmente Argentino todavía estaba lejos, necesitaba más goles el equipo de Fitín Casay, que recordemos no tiene más a Castría, después de la eliminación de Argentino se fue Castría y no va a ser más parte del plantel que dirige Roberto Fitín Casay. Horas claves para ver si continúa con los mismos refuerzos o si busca más el equipo de Argentino. Va a llegar el triunfo para Argentino, jugada del talo Gianpaulli y va a aparecer Taglia Pietra para poner el 2 a 1 con el cual Argentino se llevó el resultado, pero no la clasificación, la clasificación fue para el equipo rojo entonces que está en la segunda fase de Copa Santa Fe. ¿Quién va a ser el rival de Firmat? Va a ser de la Liga Interprovincial de Fútbol, su rival va a ser Federación de los Quirquinchos, que eliminó Arteaga, eliminó Arteaga el día domingo, por lo tanto ese va a ser el rival de Firmat el próximo día domingo. Y está confirmado el horario, se va a jugar en los Quirquinchos a las 3 de la tarde. Entonces Federación de Firmat, después vamos a ver los goles justamente del Ranero, que le ganó Arteaga, 15 horas queda postergado y veremos cuándo juegan Firmat y Rivadavia de Peirano por las semifinales de la Liga. Una gran convocatoria tuvo lo que nosotros anunciábamos la semana anterior que se venía el fin de semana. Esta fiesta de Sevilla hecha en Firmat, una fiesta, una tradicional fiesta que lo que intenta es quedarse como uno de los hechos que tenga año a año la ciudad. Por supuesto, con desfiles, con ideas, con bailarines y con todo lo que se había preparado por parte de los organizadores. Comenzamos a compartir ya las imágenes para contarles a ustedes y mostrarles qué fue lo que se vio. Por ejemplo, a esta hora, Pablo, nosotros hablando de una fiesta que tenía una gran paella, porque también había dicho hasta choripanes había, pero si hablamos de Sevilla vamos a empezar por lo que corresponde. Exactamente, mientras esperamos a ver qué están cocinando los carrizos, por ejemplo, nos deleitamos con esta paella sevillana y bueno, si también había choripanes, comida para todos los gustos. Ahí está el amigo Agustín Ardiaca, también Pedro Pérez, la gente, perdón, Pedro Uniós, la gente de ANE, en familias tradicionales de España. Muy bien, ahí estamos viendo cómo están preparando esa paella los diferentes bichos de mar, por decirlo de alguna forma. Sí, porque cuando alguien dice a mí me encanta la paella, me gustan los mariscos, estas cosas. Después de todo esto, Pablo, iba a tener una gran continuación en el galpón del pueblo. Casi sin silla se quedaron un montón de personas por la gran convocatoria de este espectáculo que era convocado ya cuando empezaba a caer la noche. Con una gran cantante que llegó a la ciudad de firmar, como siempre con la gran participación de Marcela Rieta y todo su ballet, todo su dikela flamenco, la verdad que se vivieron momentos bárbaros para esta tradicional fiesta sevillana, pero esta vez hecha en firmar. Exactamente, están muy buenas las fiestas que son autóctonas, que son de nuestras regiones, de nuestro país, pero también está bueno conocer un poquito de las culturas extranjeras, en este caso Sevilla, que es una provincia en una de las regiones del sur de España, conocer un poquito de las culturas justamente extranjeras. Y con todo esto también es una especie de propuesta más acotada de lo que en la región siempre se conoce, como lo tiene Venado, la fiesta de las colectividades. No, y por supuesto, si hablamos de Sevilla, hablamos de los bailes tradicionales, de ahí está la señor Kitty bailando con sus pequeñas chicas, ahí está lo que proponía la gente del ballet de Marcela Rieta, pero también el estudio de danza de Marcela Rieta, que como siempre propone renovación y fiesta con los más pequeños y los más grandes. Ahí estamos, ellas disfrutando. Gran convocatoria, Pablo. De su noche, exactamente, como decías, prácticamente sin silla se quedaron del gran público que se acercó a disfrutar de esta fiesta de Sevilla. Y además, como corresponde también, con la gastronomía como un complemento necesario, obligatorio para que una fiesta se convierta realmente en un fiestón. Una muy buena propuesta que la gente de la Sociedad Española empezó a darle forma, empezó a generar, y por supuesto, ya con todos los condimentos, hay que decir que la gran fiesta de Sevilla en Firmat ha venido para quedarse, y que año tras año tendremos una convocatoria seguramente superior a la que vimos este fin de semana en la ciudad de Firmat. Un poquito más de imágenes, señor director. ¡Felicitaciones a la gente de la Sociedad Española, a Marcela Rieta y su valet también, y al trabajo que han hecho todos para que esto sea un hecho realmente de gran convocatoria. Muy bien, 19 grados, uno subió desde que empezamos nuestro noticiero, exactamente, está bastante cálido. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Ya venimos. ¡Santa Fe juega! En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos, también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los enteramos en Santa Fe 1640 Telefono 03465 1566 0461 Firmat Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros Tu compañía Experiencia de diseño minimal y elegante Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios Identidad comercial y diseño gráfico Diseño web a medida Promoción y posicionamiento Comunicación en redes sociales Fotografía comercial Webnova Diseño más estrategia www.webnova.com.ar Email info arroba webnova.com.ar Facebook Webnova Diseño gráfico y web Comunicate al 3465 668484 Firmat Santa Fe El gobierno del intendente Leonel Maximino avanza en la implementación del programa El Árbol de Mi Vida Así, cada niño que nace o se incorpora a una familia puede dar vida y apadrinar un nuevo árbol para la ciudad Si deseas sumarte a esta iniciativa podés inscribirte en el registro civil presentando copia del acta de nacimiento o certificado de adopción Cuidar la vida es crecer juntos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Confidential en la ciudad de Firmat Impresión en la ciudad de Firmat Por supuesto que el tema de Azari no sale de agenda en este programa. Hay novedades que se van dando día a día. Ayer mismo lo que poníamos en este programa era la lectura de una carta documento donde Néstor Girolami, entre otras cosas y a modo de síntesis, remarcaba que no tenía que ver las demandas que le hacían a título personal, sino con la sociedad anónima de Néstor Girolami, sociedad anónima, que él, entre otras cosas, no integraba. Pero como dato, hay que decir que en el día de ayer los representantes de los estados nacionales y provinciales, la municipalidad de Firmat, el gremio de los metalúrgicos, hablamos de la UOM, tuvieron una reunión en la delegación de Rosario del Ministerio de Trabajo para analizar y encauzar una solución del conflicto de la empresa Basali. Al mismo tiempo, los actuales accionistas de la firma estuvieron en el Ministerio de Producción Nacional presentándole a las autoridades un plan de acción, que era lo que demandaba, de cual no trascendieron detalles. Entonces, todas las partes se verían las caras este jueves en Buenos Aires, pero desde el Estado Nacional ya se trazaron ayer dos ejes. Uno es atender lo urgente con una asistencia inmediata que llegue directamente a los trabajadores a modo de paliativo, ya que hace cinco meses que no cobran sus salarios, lo cual resulta hoy un gran problema. Recordemos, esto lo agrego yo, porque esta noticia es perteneciente a la capital, hay personas a las que se le aduevan 100.000 pesos. Por otro lado, la Nación también lo que habla de la viabilidad de la empresa, para lo cual contaría con una línea de financiamiento oficial federal, pero con la condición excluyente de que los empresarios primero salden las deudas salariales. La delegada regional de la Cartera Laboral Nacional, en este caso Verónica Solmi, oficio de anfitriona de la sede de Rosarina de Rioja y Sarmiento, hasta allí concurrieron. El ministro de Trabajo Provincial, Julio Genesini, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donelo, junto al abogado del gremio Pablo Serra y el titular del sindicato, en este caso en firma, Diego Romero. El intendente de la ciudad de firma, Leonel Maximino, a eso se le sumó en un tramo en la reunión, Miguel Carrara, el abogado de Mariana Rossi Basali, nieta del fundador de la empresa, quien reclama la devolución del paquete accionario a quienes ahora lo detentan. Estamos barajando el tema en dos fases, explicó Solmi a la salida de la reunión, la delegada del Ministerio de Trabajo Nacional, que llevó a Rosario. Por un lado, un paliativo que le sirva a los trabajadores para afrontar esta situación, y hay que aclarar que el Estado Nacional, desde 2014 hasta 2017, otorgó casi 24 millones de pesos a través de los REPRO, que es el programa de recuperación productiva, y llegamos a 2018 y vemos que no se usó de la manera que se debía utilizar. Esto es lo que sostiene la delegada del Ministerio de Trabajo. En todo caso, es un nuevo capítulo que por lo menos habla y vislumbra a corta instancia, a corto plazo, dos caminos de soluciones. La viabilidad de poder asistir de manera económica con la obligación de poner sueldo sobre la mesa por parte del empresariado, pero también esta ayuda social que tiene que ver con dar un paliativo a una angustiante situación. Recordemos, hay ya algunos empleados que tienen deudas de 100.000 pesos en basal. Muy bien, queda hecha esta aclaración. Nosotros vamos a darle nuevamente paso al hombre del deporte. Llega otra vez a TDC Noticias, Wenceslau Cepeda. Vamos a completar la información de la Copa Santa Fe. Vamos a mostrar el rival de Firmat y por supuesto los demás equipos que están participando en este torneo. Hablamos de General Belgrano de Santa Isabel y Jorge Ñure Benado de Tuerto. El partido de ida había sido para el aviador por 1 a 0. Aquí lo ganaba General Belgrano 1 a 0 y ponía la serie empardada 1 a 1. Por lo tanto, iban a los tiros desde el punto del penal. El chenea, el ex Los Andes del corta, ponía las cosas 1 a 0. Para llegar el gol de Gaitán. Van a rechazar y Gaitán le va a meter con todo aquí para poner el 1 a 1. Gol y clasificación para el equipo de Benado de Tuerto. Su rival será esportivo en Rivadavia. El partido se juega el próximo día domingo. En cancha, Añubri, a las 3 de la tarde con arbitraje de la Liga Benadense de Futuro. Con árbitros de esa liga. Aquí fue victoria de Federación 3 a 0. Arteaga presentó un equipo alternativo. No jugaron la mayoría de los titulares. El gol de González, cuando no, para poner el 1 a 0 para el equipo del Ranero. Que de esta manera ponían las cosas 1 a 0. Había ganado en el de ida 1 a 0. Cerró la serie 4 a 0. Le ganó los tres partidos seguidos. Uno por la Liga y dos por Copa Santa Fe a el equipo de Arteaga. El segundo va a ser de Mancinelli para poner el 2 a 0 con el cual Federación ya liquidaba la serie y se ponía 2 a 0 arriba en el marcador. Vemos la definición de Mancinelli para poner el 2 a 0. Y después va a llegar otra vez González para poner el 3 a 0 definitivo. Federación es rival de Firmat. Van a jugar el domingo a las 3 de la tarde y serán árbitros de la Liga Benadense también los que estén en Los Quirquinchos para impartir justicia el próximo día domingo a las 3 de la tarde en Los Quirquinchos. Nos vamos a Arequito. Empate entre Belgrano y el 9 de julio. Pero había goleado Belgrano en la ida. ¿Quién hizo el primer gol? El rey David Gufanti para poner las cosas 1 a 0. Jugada de Cuevitas y definición de Gufanti para poner el 1 a 0. Juárez había errado un penal pero el mismo Juárez va a poner el 2 a 0 para Belgrano que ponía la serie 5 a 0. El gol de Juárez que había errado el penal otra vez jugada de Cuevas para poner el 2 a 0. Muchísima gente en el clásico de Arequito aquí el 2 a 0. Va a llegar la reacción de 9 de julio en el segundo tiempo. Le va a servir para no perder el clásico porque Belgrano lo superó 5 a 2 en la serie. Aquí vemos el gol de Vergara para poner el 1 a 2. El rival de Belgrano de Arequito será Deo de Cañina de Gómez. Los árbitros van a ser de la liga totorense. El empate de Tony Arelli. Señores, 2 a 2. El empate entre Belgrano y 9 de julio de Arequito. Entonces, recordemos, Jorge Ñubre, Esportivo y Rivadavia van a jugar en cancha del Avedor el domingo a las 3 de la tarde. Federación Firmat, domingo a las 3 de la tarde en cancha de justamente el equipo de los Quirquinchos. Y van a jugar Belgrano de Arequito y de Cañina de Gómez a las 3 de la tarde también del día domingo. Fue un suceso, Mariquena del Prado el último sábado en la Sala Cultural Intendente Cardinal y de la Ciudad de Firmata. A tal punto que volverá a presentarse el 1 de junio en esa misma sala seguramente con otro lleno total. A tal punto que va a volver mañana en vivo aquí Mariquena para el deleite de todos ustedes. Pero nosotros, en el ingreso triunfal que hizo Mariquena por adelante de la sala y entre el público, dialogamos con Mariquena del Prado antes de su espectáculo. Espectáculo que también lo tuvo Andrés Teruel de maravillosa manera. Buenas noches, amores. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien! Le voy a cantar un aplauso los aplausos. ¡Bien! 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 ¿La puedo acompañar? Por supuesto. ¿Cómo está? ¿Cómo no puedo? ¿Vieron los autos? La verdad que sí, el descapotable. Es espectacular, el descapotable. Está fresco. Divina la temperatura para el descapotable. ¿Esperaba este público, Mariquena? Lo esperaba, no solo del público, espero hoy enamorarme de alguno. De mí no, no, de mí no. Acá, mirá, mirá al señor acá. Escuchame, espero enamorarme de alguno y se trabaja en la tele mejor. ¿Usted qué dice? ¿Me tengo que casar? Mirá, yo diría que te conviene, está bueno. Además me voy de gira. ¿Viste? La piel que tiene. Está como nueva. ¿Quién vio alguna vez a Mariquena en vivo o es la primera vez? A ver. En Las Termas. En Las Termas, que tiene mucho público. Genial. ¿Quién es el debutante que va a ver a Mariquena? En Mar del Plata. Qué bueno ver a alguien que nació en Firmal verlo en Mar del Plata. Eso está muy bueno. Te diste un placer bárbaro. Sí, la verdad. ¿Qué esperan de esta noche? Muy bueno. ¿Qué esperan de esta noche? Divertirnos. Mucho. 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 ¿Alguno que quería venir y no vino, se quedó en la casa? Y mi marido tuvo miedo. ¿De qué tenía miedo? Acártame. ¿De que me elija? Tenía miedo de que él me elija. ¿Vos creés que te lo robaba? Y mirá, en Las Termas casi me lo roba. No. Y entonces ya sabe que si lo ve, lo juna, te quedás sin Mar del Plata. No, por eso. Pero lo que no sabemos es si un favor, lo que te hacía, o una solución, o un problema. Y no lo vio con Mariquena, tendría que verlo. Es el momento. No, ¿alguien vio a Mariquena alguna vez en algún espectáculo? ¿En dónde? A ver, hola, Rami. ¿Dónde lo viste vos? Yo lo vi cuando estuvo en la Municipalidad de Firmá hace 4, 5, 6. Está igual Mariquena, ¿la viste? Sí, está igual. Qué mala. ¿Y quién es debutante sin haber visto a Mariquena en alguna...? Bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la vieron a ver? ¿Qué le dijeron que tenía el espectáculo? ¿Usted la vio el otro día en el noticiero, por ejemplo, en la calle? Siempre, sí, siempre. O sea, conocía su trayectoria. ¿Es de acá usted? ¿Se ha venido? Sí. Bien, o sea, una firmatencia viene de la firmatencia. ¿Usted la vio o es debutante? Sí, nosotros la vimos acá cuando se presentó y en Río Hondo también. Mañana se presenta acá, en vivo, en este estudio. Llegará Mariquena del Prado nuevamente para deleitarnos y para hacer con nosotros también el noticiero, Pablo. Exactamente. Porque mañana sí le damos noticias para presentar todo. Todo esto es porque tuvo un lleno total y se va a volver a presentar en la ciudad de Firmá. Viernes 1 de junio. Bueno, ahora lo que le contamos, vamos a hacer, digamos, de maravilla, digamos, mañana. Exactamente. Vamos a presentarles a ustedes la propuesta de Saona. Lo mejor de piscina Saona llega a esta altura del mediodía para que ustedes y nosotros tengamos en claro y en cuenta qué cosas, Pablo. Todas todavía no están con la unanimidad, exactamente. Claro, eso es lo que quería decir. Pablo todavía casi con fiebre está acá, vino porque si no tenía que hacer el noticiero solo solo. Para saber si en piscina Saona es posible tener en todos los patios de las casas. Exactamente. Eso es lo que quise decir. Exactamente. Con un término que no me salía, en este caso, que no pasaba entre la garganta, que no salía entre la lengua. Estaba así, piensa en lo mejor en Saona. Exactamente. Mañana viene... Créanme que es posible. Viene Mariquena. Nos vamos a ir a la pausa con quien comparte el espectáculo que se vio el último sábado y atento a la región para aquella persona que no lo haya visto, para aquella... Es, digamos, la propuesta para que nosotros le contemos de alguna manera cómo vive Mariquena cada vez que se sube arriba al escenario. ¡Hola, firmatenses! Imagínense mi gran alegría. Me las tienen en camarín antes de arrancar esta función y no lo puedo creer. Estoy feliz porque debido al éxito, al excesivo éxito de aquellas localidades agotadas, hemos decidido hacer una segunda función el día viernes, primero de junio, con la noche de los capocómicos. Con el espectáculo completísimo como la primera. Con Andrés Teruel, con Natalia Casano. Va a ser un show increíble con artistas firmatenses. Otra vez, el comentario ya está en la ciudad. Ya ustedes saben que el show estuvo buenísimo, así que los espero a esta segunda y última función de la noche de los capocómicos, viernes primero de junio. En esta oportunidad vamos a estar vendiendo entradas, colaborando con la comisión de hockey del club firmat. Así que vénganse todos. También hay otra gente vendiendo entradas. También estamos celebrando los 10 años del taller de comedia musical de firmat. Y nada, vénganse porque vamos a estar muy felices. De hacer esta segunda función el día viernes, primero de junio. Corran ya a sacar la entrada. No les pase lo que les pasó en la primera que se quedaron sin. Corriendo de la lipanicheli a lo de Nacón. A sacar la entrada ya. Cómo me divertí, cómo me divertí. Acá en Firmate estos días que estoy. Los espero el viernes primero de junio. La noche de los capocómicos. Cienfirmat. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva. Ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG, tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. CIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465-421777 y 4265-46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. CIEM. 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 Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Prusso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Mi corazón. Con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Continúa con 19 grados. La temperatura en el sur de la provincia de Santa Fe. Y nosotros nos metemos en el desenlace de este programa, Pablo. Exactamente. Para cerrar el noticiero, tenemos como siempre las placas. Presenta los resultados de la quinera. Agencia de Loterías Cash. Vamos a la quinera nacional. Primer lugar, el 2.964. Segundo lugar, el 4.969. Tercero para el 7.563. Cuarto para el 1.827. Quinto para el 4.164. Provincia de Buenos Aires. Primer lugar para el 5.719. Segundo para el 1.893. Tercero para el 5.972. Cuarto lugar para el 6.656. Y quinto para el 509. Y ahora nos vamos a meter en la quinera provincia de Santa Fe. Primer lugar, el 543. Segundo, el 1.989. Tercero, el 3.156. Cuarto, el 6.994. Quinto, el 2.727. Atrás la quinera, adelante el mercado de cereales. La soja cotizó en 7.350 pesos. El girasol en 7.600. El maíz cerró en 4.450. El trigo lo hizo en 6.100. Y el sorbo finalizó la jornada en 3.200 pesos. Vamos a meternos en los datos del tiempo. Aparece un gran sol y una temperatura que mañana arranca con una mínima de 6 y una máxima de 18 soleado. El jueves las mismas variables de temperatura y también estará el sol radiante. El viernes una mínima de 7 y una máxima de 18 soleado. Hermoso. El sábado sube mucho la mínima, 12. La máxima será de 19 y también estará el sol presente. Y el domingo, fíjense qué temperatura. Temperatura 17 de mínima, 22 de máxima, rompiendo esto que el miércoles está en una mínima de 10 grados menos, Pablo. Exactamente. Para mañana y para pasado se esperan máximas de 18. En este momento nosotros tenemos 19, así que son máximas por debajo de la que tenemos en este momento. Pero ya para el fin de semana se esperan temperaturas un poquito más altas. La repetición de este programa, quiero la ver si alguien estaba trabajando corrido. A las 21 horas. Nosotros hemos hecho esto hasta aquí con un grupo de trabajo, por supuesto, con mucha gente que está al servicio de usted para que tenga la mejor información. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Eduardo. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.